Estoy regalándoles alguna reflexión de Sácale el Fugo a la Vida. Y precisamente tiene que ver con el juzgar. Cuando juzgas, cuando señalas, cuando tildas a otra persona y eso hace sacar de ti rabia, rencor, un poco de ira, fíjate que esa persona solamente está siendo tu maestro, aquella persona que te está permitiendo que saques toda esa ira, toda esa energía de agresividad al exterior. Así que cuestionate y cada vez que juzgues, cada vez que critiques, piensa qué es lo que tengo dentro de mí que no me gusta, qué es lo que tengo que perfeccionar en amor y el observador cambia.